Bueno y ahora vamos a esta entrevista a escuchar estos testimonios, querido Vitorio, de este problema que les hemos comentado. Que ayer de hecho escuchamos por aquí un testimonio de este tema que el gobierno del estado de Michoacán, Silvano de los Conejo, pues se compromete, que lleva a cabo. De hecho un tema que trajo desde campaña, desde tiempos electorales, el reactivar el campo, de apoyar el campo. Él valga Silvano de los Conejo, diciéndolo y dándole por el lado de que pues él es ingeniero agrónomo y que su principal preocupación, o una de sus principales preocupaciones sería el ver por el campo. El sacar adelante al estado de Michoacán en el tema agrícola, porque Michoacán es rico, de verdad, rico en tema agrícola. Pero hace falta el apoyo, el recurso, que los gobiernos se preocupen de verdad por querer reactivar este tema. Pero lejos de hacerlo, luego de los compromisos que hacen, como fue el propio Silvano de los Conejo, con este programa denominado A Toda Máquina, donde su compromiso fue dar, cuando menos, mil tractores al mismo número de productores, querido Vitorio, tema o meta que no cumplió. Otorgaron más de 800 tractores, 850 aproximadamente tractores, pero de estos tractores entregados, lamentablemente, el gobierno de Michoacán debe todavía cuando menos 400 tractores. Entonces, cuando este programa se llevó a cabo, fue un programa en el que involucraron y participó, por supuesto, el gobierno federal, un programa tripartita. El gobierno federal entró con lo suyo, el gobierno federal aportó en su momento su parte. Por supuesto, el beneficiario también tiene que hacer una aportación para poder, pues, obtener un tractor de inicio, para obtener un folio. Tema que incluso también dio mucho de qué hablar, porque se habló de corrupción, se habló de fraude, se habló de que hubo, pues, centenas de agricultores, centenas de campesinos que fueron timados, que les robaron, que les quitaron, que entregaron su cantidad o su parte para poder obtener un folio. Claro, desde luego con esperanza de tener un tractor, pero lamentablemente fueron timados. No fue uno, no fueron dos, fueron centenas de verdad y en su momento nosotros se lo dimos a conocer. Así las cosas. No conforme con ello, con este fraude que cometieron en ese momento, el gobierno del estado de Michoacán no le cumple, no cumple a las empresas que confiaron, por supuesto, en el gobierno del estado de Michoacán y que, por supuesto, también se han preocupado en ese sentido para, pues, otorgar créditos y apoyar también al campo Michoacán. Y para hablarnos de este problema que aqueja a los agricultores en el estado de Michoacán, principalmente de los involucrados, por supuesto, en este tema y en este programa de A Toda Máquina, me da gusto saludar a José Refugio Guipe Luna, él es gerente comercial de la promotora Diesel S.A. de C.B., una empresa, precisamente, que vende tractores e implementos agrícolas, entre otras cosas, que ya nos platicará ahorita. Asimismo, me da gusto saludar a Martín Espino Martínez, gerente de Tractosol S.A., otra de las empresas que también enfrentan este problema. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, José. Te agradecemos la oportunidad que nos brindas en tu espacio noticiero. Agradecemos la oportunidad de estar aquí. Esta es su casa. Gracias. Y este es su espacio. Gracias. Un problema como este, de verdad, pues, no puede quedar en el olvido. No podemos callar un tema de esta naturaleza cuando el gobierno del estado de Michoacán hizo un compromiso. Adquiere un compromiso, primero, con los agricultores. Y, posteriormente, pues, desde luego, con empresas quienes confían en un determinado momento en un gobierno, y en este caso particular, en el gobierno del estado de Michoacán. Hay adeudos. Así es. ¿Cuál es el problema que enfrentan ustedes? Bien, gracias. Mira, como bien lo comentaste, este programa Toda Máquina nació desde la campaña del gobernador Silvano y empezó en funciones en el 2016, como bien lo comentas. En el 2016, afortunadamente, cerca del 80% de los recursos o los tractores asignados fueron pagados y se nos quedó a deber un 20%. De ese 20%, incluso nos hicieron refacturarlo en el 2017 para que pudiera entrar en la cuenta como deuda pública. Cosa que en un principio no queríamos por las cargas fiscales y contables que esto representan. ¿Refacturar? Refacturamos, sí, porque como quedó fuera de pago, para poderlo pagar en el 2017 requerían que la factura fuera 2017. Esto, lo digo con respeto y no sé, porque no tengo el tema ahí bien, pero me huele como que también por ahí hay algo turbio, ¿eh? Porque refacturar cuando ya hubo un trámite anterior con una factura original, digo, con tantas cosas que luego se ven. La explicación fue que no lo metieron como deuda pública. Esa fue la explicación que nos dieron. O el argumento. Ese fue el argumento y para poderlo meter a la deuda pública nos exigían refacturar con fecha 2017, que esto para nosotros representa una carga fiscal y contable bastante importante. O sea, un año después y en la misma administración. Así es. Cosa que lo hicimos, afortunado o desafortunadamente ahora lo hicimos, confiando en que se había pagado ya un 80% y que el 20% pues iba a ser muy fácil. Y además, sale el programa 2017, que ahí está al revés. Ahí no nos han pagado el 80% del recurso y solamente nos han pagado aproximadamente un 20% y de los cuales es lo que actualmente el gobierno en números cerrados nos adeuda 65 millones a las diferentes empresas. ¿Cuántas empresas son las que están involucradas o que les debe precisamente el gobierno del estado de Michoacán? Yo creo que por ahí traemos el número sobre 40, 50 empresas. Obviamente unas más, unas menos. De hecho, de esas 50 empresas, algunas ya no existen. Realmente son empresas chicas que por esta situación es su capital de trabajo y ya tuvieron que cerrar. Unas se han ido a la quiebra, como lo están diciendo. Definitivamente, nosotros hemos subsistido, pero hemos inclusive recortado personal porque no nos da capacidad. Y como dice mi compañero, desafortunadamente sí entramos a la refacturación, pero con una promesa de pago que hicieron. Porque lo hicimos en septiembre de 2017 con la promesa de que en octubre o más tarde de noviembre quedaba liquidado ese dinero. Fecha que al 2020 no hemos recibido ningún pago al respecto. Entonces, estamos aquí precisamente, en primer lugar, usted lo dijo puntualmente, yo creo que no se vale el engaño. Y aquí sale perjudicado un sector que es el primario, que son nuestros campesinos, que son gente, que afortunadamente todavía se dedican al campo. Y gracias a ellos tenemos que comer en nuestras mesas. Es algo que el gobierno está descuidando y que no valora esa situación. Nosotros somos cuatro años que estamos aguantando, de una u otra forma, con la esperanza de que nos pague el gobierno, porque no es un programa que hemos estado trabajando en este sexenio. Todo el tiempo ha habido programa, usted sabe que siempre ha habido programas con apoyo al campo y que es una de las formas de fortalecer el campo michoacano, que muchos productos ha repuntado. Tenemos campesinos muy capacitados y gente que viene atrás queriendo trabajar y queriendo invertir a un tractor y que muchas veces se deshacen de lo que tienen con tal de hacer ese patrimonio, porque es un patrimonio que es para muchos años, pero no se vale que ahorita nos dejen colgados. ¿Se deshacen o que consiguen, que luego buscan o obtienen algún crédito para cumplir con un sueño en un determinado momento? Sí, definitivamente muchos de esos sacaron créditos y ahorita están todavía pagando esos créditos. Y nosotros, le repito, no hemos procedido a recoger esa maquinaria precisamente porque tenemos la esperanza que el gobierno reaccione, que el gobierno vea que no venimos a otra cosa más que exigir lo que nosotros es nuestro, es parte de nuestro trabajo. Nosotros también somos empleados y tenemos que dar números. El gobierno del estado no le ha preocupado en absoluto, en este caso, el campo, el tema del campo, el compromiso que hizo con los agricultores, el compromiso que hizo con las empresas, valga que confiaron en el mismo gobierno, sino tampoco le ha preocupado las fuentes de empleo, los empleos que sus empresas luego crean. Así es. Efectivamente, después de ver toda esta situación, sí estamos conscientes y sabemos que al gobierno no le interesa el campo ni le interesa la creación de empleos. Nosotros, en los diferentes movimientos que hemos hecho o arreglos que hemos querido hacer con el gobierno para que nos paguen, incluso llegamos a SEDECO, precisamente con esa intención de explicar que fuentes de empleo estaban en peligro. Como bien lo dice Martín, ya hay 3, 4 empresas que ya cerraron en Uruapan, en Apatzingán, en El Bajío. Una, pues, por los adeudos que se tienen con nosotros y otra por la crisis de la pandemia que hemos estado viviendo y el flujo se ha recortado y algunos han tenido que cerrar. Entonces, si nosotros vemos que no les preocupa, hemos tenido... Pero, a ver, José, el tema de la pandemia es reciente. Ah, sí. El compromiso este es adquirido desde el 2016 y el recurso ya está etiquetado, ya está, pues, desde luego fue otorgado para este programa. Entonces, no tiene por... no, desde mi muy personal punto de vista, nada tiene que ver el tema del COVID. Será el argumento en el momento, pero... Lo comento básicamente por el cierre que ha habido este año de algunas empresas. En este año ha habido el cierre de dos empresas que me doy cuenta y, bueno, se han venido, se juntaron las dos situaciones, la falta de pago y la falta de ventas y por eso han cerrado algunas. Otras, efectivamente, pues, nada que ver. El recurso estaba etiquetado. A nosotros, en alguna ocasión, en paz descanse, el ingeniero Pascual Sigala, cuando fue secretario de Cedrua, él, con el encargado jurídico de finanzas, le dijo claramente, dijo, oye, este recurso ya está etiquetado porque incluso finanzas llegó a tener, para mí, el cinismo de decir que no conocía el programa, que de dónde venía cuando ya en el 2016 ya nos habían pagado. Esto fue en el 2018. Dijo, oye, espérame, yo estuve en la Cámara de Diputados, nosotros firmamos el presupuesto y ahí estaba etiquetado ese dinero. Entonces, no me digas que no está. Eso es algo característico en el gobierno del Estado de Michoacán, el cinismo. Digo, si no, cómo va a desconocer un programa o algo cuando ellos son los que están, los que dan el recurso, ¿no? Así es. Sí, y más cuando, como te comento, en el 2016 ya se había pagado. Se pagaron cerca de 58 millones en el 2016 de 70 que estaban presupuestados. Entonces, sí, realmente es increíble que nos dijeran que no conocían el programa, que no sabían de dónde estaban esos adeudos. Entonces, sí, sí es cierto. Don Martín, ¿a qué se han enfrentado? Además, obviamente, de buscar, buscar y luego ser ignorados por el propio gobierno del Estado de Michoacán, porque seguramente, por lo que he escuchado, ustedes han buscado al gobierno para tratar de, pues, sentar o hacer una mesa de negociación y llegar a acuerdos para, pues, seguir adelante con este tema o resolver el tema este de esta deuda. Son cuatro años que definitivamente hemos estado tocando puertas en varios lados. Son cuatro años que hemos tratado de renegociar con el gobierno. Inclusive, no me deja mentir cuco. Llegaron un momento a plantearnos una programación de pagos con tal de salir adelante misma que no se llevó a cabo. Entonces, son situaciones desgastantes porque inclusive llevamos el tema con un agente y ya vamos encaminados. Llega de repente y ya no está esa persona. Está otra que definitivamente dice, pues, es que yo no conozco, yo no sé, necesito ver, no sé de qué me hablan. Hay contrarrecibos expedidos por finanzas que tenemos, contrarrecibos que nunca se ejercieron en el pago. Entonces, es una situación que sí es muy desgastante. Por eso es que hoy venimos como última instancia a exponer nuestro problema entre la sociedad. Que nos entiendan como empresas que también nosotros no quisiéramos llegar al último recurso de recoger maquinaria. Pero si no tenemos esa salvedad por parte del gobierno, y si quiero ser muy reiterativo, Ingeniero Aureoles, fue una promesa que usted hizo en campaña. Y los mil tractores que usted habla, era por año. No eran todos sus sexenios. Era por año. Así lo prometían. Por año, es cierto. Entonces, hoy no ha cumplido eso y no ha cumplido por una situación que si no nos paga lo que nos debe, también nosotros como empresa no estuvimos dispuestos a seguir el juego. Entonces, también nosotros frenamos esa situación porque no quisimos seguir trabajando, exponiendo más recursos, exponiendo más gente. Y que no llegáramos a un momento a hacer una situación muy, este, pues mala para el agricultor, estarlos engañando. Esa es la realidad. Don José, mil tractores por año era, o fue el compromiso de Silvano Aureoles Conejo para con el campo, con los agricultores. Pero ni siquiera cumplió el primero, el primer año. Ni siquiera los mil, los mil tractores. Y si hay una deuda, ¿hablan de recoger los tractores, don José? Mira, nosotros tenemos, la mayoría de las empresas, tenemos pagarés mercantiles con los agricultores cuando se les entregaba el tractor. Firmaban un documento por los doscientos mil pesos de apoyo que el gobierno estaba dando para poder entregar el tractor. Porque el tractor ya sale a nombre del agricultor, del beneficiario. Sale a nombre del agricultor, no a nombre del gobierno del estado. Es una carta personal que se da. Entonces, nosotros, obviamente, nuestros departamentos legal, jurídico y contable nos pide un pagaré de respaldo. Este pagaré, pues está para hacerse efectivo. Sin embargo, las empresas hemos aguantado porque estamos del lado de los productores. Estamos con ellos. Como bien lo dice Martín, pues sin ellos no tendríamos que comer en nuestras mesas. Y tenemos años, o sea, somos empresas, en el caso de la que yo represento, tenemos cuarenta y nueve años en el mercado. No somos empresas nuevas. La gente nos conoce, la gente nos reconoce, nos apoya y nosotros hemos estado apoyándolos, pero llega el momento en que esto ya se vuelve, pues imposible para nosotros. Y además, pues el próximo año el gobernador Silvano se va. Esa es otra de las preocupaciones que tenemos. Si no empezamos a hacer... Si no es que se va ya en próximos meses. Así es. Si no es que se va porque el año que entra son elecciones y probablemente por ahí pudieran buscar algún cargo y algunos funcionarios tuvieran que renunciar o separarse de sus cargos. Pues por eso para nosotros es muy importante, pues hacer esta labor. Desgraciadamente hemos buscado la interlocución. Personalmente yo tuve alguna reunión particular con el gobernador, nos prometió que en cuanto se federalizara la nómina magisterial, la cual... Al siguiente día no se pagaba. La cual no, nunca se federalizó. La cual te agonitieron al pueblo y no hay federalización, pero bueno. Así es, bueno, pues entonces será por eso que no nos ha pagado, pero de alguna manera el recurso lo mandaron y están saliendo de deudas con el gobierno, con el magisterio. Pero nosotros ¿dónde quedamos? Y nosotros vemos... ¿Cuáles deudas tampoco el magisterio le ha pagado? O sea, ahí están las manifestaciones. Y tiene el recurso también de la educación. Bueno, no es el tema, el tema es... Sí, sí, el tema es el campo, sí. Entonces nosotros sí estamos ya dispuestos a hacer lo que sea necesario para exigir el pago. Nosotros siempre hemos buscado por el diálogo que se nos pague, pero hemos ido, dialogado con diferentes secretarios, como te comento, SEDECO, CEDRUA, Finanzas, secretarios de gobierno, y no hemos tenido ninguna respuesta. Entonces, si es necesario movilizarnos, si es necesario que los productores se movilicen, están de acuerdo también, porque ellos tampoco no quisieran tener que recogerle su maquinaria o desembolsar ellos 200 mil pesos o conseguirlos. Y aparte, algo que no hemos comentado, de los productores que solicitaron crédito, el gobierno les iba a subsidiar al 50% los intereses. Y en zonas de alta marginación, el 0%. O bueno, les iba a subsidiar el 100%. La tasa iba a ser 0% para ellos. Pero para esto tenían que aportar ellos un 5%, que lo aportaron. Y ahí también están siendo engañados, porque no les han cubierto nada de los intereses. Los están defraudando. Así es. Y por un, valga una irresponsabilidad del gobierno del estado de Michoacán, pues van a afectar a los propios agricultores, a quienes desembolsaron, a quienes incluso muchos de ellos seguramente consiguieron el dinero para poder cumplir con un sueño en un determinado momento. Así es, efectivamente. Es una pena, de verdad, querido Vitorio, que las cosas se den así. Es un tema más, fíjese nada más, en esta administración de Silvano Orioles Conejo, donde, pues, vemos, claro, que no cumple. No cumple con los compromisos que adquiere. No cumple con lo que el propio Silvano Orioles Conejo, pues, se comprometió con los propios agricultores, con los propios campesinos. El compromiso era de dotar cada año mil tractores a mismo número o igual número de campesinos agricultores. No cumplió ni siquiera con el primer año. Fueron ochocientos, ochocientos, cincuenta, ochocientos... ochocientos, cuarenta y cuatro en dos años. En dos años, ni siquiera en un año. Y de los cuales se adeudan cuatrocientos... Aproximadamente, en números cerrados, cuatrocientos con algunos implementos agrícolas, porque también había apoyo para implementos, que fueron los menos, pero también hubo algunos implementos. Imagínese usted, querido Vitorio, por una irresponsabilidad, por un tema de... Vaya usted a saber, luego, lo que se presume por allí, pero bueno, vaya usted a saber cuál es el origen, el motivo por el cual no cumple el gobierno. Cuando ya tuvo en sus manos el dinero, el recurso destinado, porque fue etiquetado ya, para... o que sería destinado para el pago de esta maquinaria, para el pago de estos tractores. Y ahí están, ahí están los antecedentes en el Congreso del Estado de Michoacán, del recurso autorizado para este programa, para el programa A Toda Máquina. ¿Dónde está el recurso? Es la pregunta. ¿Dónde quedó? ¿Estará en la bolsa o en el bolsillo de políticos? ¿Estará por allí invertido en algunas propiedades de funcionarios y políticos de la actual administración? Vaya usted a saber. El tema es que en la actualidad están afectando a cuando menos 400 agricultores que consiguieron para cumplir con su aportación, desde luego con un sueño y sacar adelante, pues, su tierra. Y, por supuesto, al Estado del hoyo en el que se encuentra económicamente al ayudar a reactivar la economía en este sector. Pero, en fin, le agradecemos, le agradecemos a los señores José Refugio Huipeluna y a Martínez Pino Martínez el haber aceptado la invitación para hablar de estos temas tan preocupantes en el Estado de Michoacán y, por supuesto, ellos como afectados de este problema, por esta deuda que el gobierno no cumple.